López Obrador decidió invitar a su toma de protesta al dictador venezolano Nicolás Maduro. Esta es su historia. Maduro comenzó por dividir al pueblo, sembrando odio incluso entre las familias. Luego destruyó la economía, recrudeciendo las políticas socialistas de Hugo Chávez. Cuando los venezolanos se cansaron de la falta de alimentos y medicinas, decidieron protestar en las calles. Entonces, Maduro ordenó una represión brutal que costó la vida, el encarcelamiento y la tortura de miles de personas. Miles y miles abandonaron Venezuela en búsqueda de libertad y oportunidades. Después de acabar con la economía, Maduro acabó con la democracia, manipulando las elecciones y creando un congreso constituyente en el que no participa la oposición. Tampoco hay libertad en los medios de comunicación. Utiliza el sistema judicial para callar la disidencia y emplea juicios militares para procesar a civiles. En solidaridad con el pueblo de Venezuela, Acción Nacional lo dice fuerte y claro. Maduro, no eres bienvenido. 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 Gracias por ver el video.